Bueno, buen día a todos y a todas. Yo primero le agradezco enormemente al decano Leopold y a su equipo, que la verdad que yo le decía, tengo tres meses de aterrizaje en la función, así que muchos de ustedes ni siquiera conocen, pero bueno, vengo del área de la medicina, así que para mí este es un desafío importante. Gestionar desde la medicina, saben que es bastante difícil, que es gestionar la Universidad de la República. Pero bueno, le agradezco las palabras iniciales de recepción humana y todas esas cosas que dijo me reconfortaron mucho, porque bueno, el lugar de la gestión es un lugar bastante ríspido y tiene poco a veces de reconfort con lo humano y lo cálido que decía el decano. Yo quiero decir que yo entré a esta facultad haciendo un trabajo de maestría en enseñanza, que ahora ni me acuerdo muy bien de qué trataba, pero tenía que ver con la observación de la evolución histórica de esta facultad, lo arquitectónico, los planes curriculares y yo qué sé, porque en algún momento quise terminar la maestría en enseñanza, que no terminé. Y hoy, que vuelvo a entrar, muchos años después, no había entrado a la facultad de psicología, encuentro unos cambios profundos muy importantes y me voy muy impresionado. No solo por lo edilicio, digo, tengo ideas de ustedes en un montón de aspectos de lo que es la producción del conocimiento, la difusión del conocimiento, las actividades que han desarrollado, pero ahora hablando del tema gestión, en mis intercambios intensos, cortos, pero intensos con el decano y con su equipo, primero destaco que tienen un equipo con una fortaleza brutal, gente joven, gente dispuesta, gente con conocimientos, con formación comprometida, dedicada. Y hay un concepto que me parece re importante que se manejó aquí, que es la articulación de lo técnico-administrativo con lo académico. En eso me parece que quiero detenerme. Desde que empecé, estoy tratando de hacer, y los que me acompañan en las oficinas centrales, estoy tratando de hacer entenderle a la gente que este prorectorado carece de sentido si se ve como el director de oficinas centrales y no se puede expandir la actividad de gestión con un puente hacia los servicios y transversalizando todas las funciones que realiza nuestra Universidad de la República. Generalmente hay una tendencia a la separación y a entender que la gestión es algo de gestión administrativa. La verdad que los docentes le dan escasa importancia a este tema. Y yo entiendo que esta actividad o esta función transversaliza, los involucra y la hacen como la hacen, pero la necesitan para hacer las cosas bien. Entonces, encontrar una organización que de a poco se está dando una dinámica de funcionamiento, e integración con un equipo de coordinación técnico-administrativo y académico parece sumamente interesante. Los conceptos que se manejaron inicialmente sobre la organización, como una organización mucho más flexible, más matricial, donde los funcionarios puedan cambiar su función de acuerdo a las necesidades y a la conformación de equipos en función de las metas que se fijen, parece una concepción que todo el mundo la tiene clara, que es la concepción moderna de las organizaciones, pero seguimos tirando con una institución compleja. Así que yo primero quería sumarme a eso porque vengo impresionado por eso, por la evolución. Quizá ustedes, porque están aquí adentro, no se dan cuenta, pero hay cambios que vienen esporádicamente y espero que me reciban un poco más. En realidad me voy con mucho, una impresión muy positiva y eso tiene nombre y tiene apellido, o tiene nombres y tiene apellidos, muchos quizás. Pero digo, se hace con la gente, no se hace de otra manera. Lo segundo, me parece muy importante la jornada de gestión que ustedes hacen, que sea esta nueva edición. Yo decidí apoyarla fuertemente. Bueno, no voy a poder estar acompañándolos todo el tiempo. Les pido disculpas. Me parece muy importante la cantidad de inscriptos. Me parece que hay que seguir insistiendo con el tema de los docentes. Les deseo que les vaya muy, pero muy bien. Seguramente que así será. Pero el tema objeto del intercambio y de la reflexión en esta actividad que tiene que ver con los sistemas de información y el gobierno electrónico para mí es clave y es central. De eso estuvimos debatiendo un rato largo antes de venir aquí. Yo estoy, bueno, muy, tengo compromiso con esto. Estoy muy preocupado por algunos temas y por otros muy contento. Pero en realidad parece como absolutamente necesario. Si uno quiere avanzar en los temas de la nueva agenda, con una planificación acorde a las necesidades, con un establecimiento de prioridades, con una evaluación que sustente lo que uno se planifica, implementa y ejecuta, necesita contar con verdaderos sistemas de información y eso requiere una reingeniería de la organización. Y a eso también me quería detener un minuto. La organización tiene recursos de infraestructura de edilice, informáticos, no sé qué, recursos humanos muy importantes y recursos informáticos. Los recursos informáticos son medios que permiten la fluidez de la comunicación y de la información entre todos los componentes de la organización y están al servicio de la generación del conocimiento. Por lo cual, sin sistemas de información, hoy es imposible prácticamente desarrollar actividades en ningún campo. Así que es bastante crucial e importante todos los emprendimientos que se llevan a cabo, pero también es importante que ustedes que están desarrollando esto con mucho impulso y con mucha profesionalidad, nos ayuden, y ahora sí viene un pedido mío de ayuda y colaboración, en la necesidad que me parece histórica, que tiene la oportunidad más histórica que tiene la universidad, de definir claramente cuáles son los lineamientos de la política de desarrollo informático en la institución. Digo esto y asumo consecuencias no diciendo que no hay una política, sino que hay que redefinirla, estableciendo prioridades, estableciendo criterios y lineamientos claros, evitando el desarrollo fragmentario, segmentario que tienen los servicios y tomando liderazgo en algunos temas. Es bien claro aquí que el hecho de que se puedan implementar este tipo de cosas tiene que ver con los liderazgos de las personas. Es verdad, a mí no me gusta a veces hablar de esto, cae medio horrible, pero en realidad se necesita fuerte emprendimiento y convencimiento para impulsar las cosas y llevarlas adelante. Y evitar, por ejemplo, que las nuevas implantaciones venzan las inercias o se venzan ante las inercias de la institución, las nuevas implantaciones se lleven adelante, se abandonen sistemas paralelos, estemos convencidos que los papeles ya son viejos y de que hay otra forma de comunicación. Finalmente, entiendo que esto no es privativo del área técnico-administrativa, lo decía al inicio, es de todas las áreas, por lo cual creo que todos los integrantes integrantes de la institución deben involucrarse fuertemente con ello y también es un componente obviamente esencial de lo que ustedes centraron la jornada, que es la transparencia, ¿no? Es decir, como institución pública, como institución que recibe fondos públicos, necesitamos ser transparentes y rendir cuentas de lo que hacemos. Y bueno, y vaya si ustedes parece que han empezado ese camino y lo tienen bien claro. Así que yo no tengo más que tomar esto como ejemplo y ver qué es lo que tenemos que hacer para seguir este camino. Así que bueno, les deseo que la jornada sea todo un éxito, que sea un ambiente de reflexión bien importante y profunda, que me acerquen inquietudes, ahí quedamos con algunos deberes, con, bueno, con algunos de ustedes, porque los identificamos claramente, pero estamos abiertos a recibir, de mi parte tengo, me parece que la oreja bien grande, y además largo también compromisos más específicos que tienen que ver con mi formación profesional, que en realidad espero que también, creo que el hecho de que yo venga del área de la medicina, y acá está la psicología puesta, y vengo del área pediátrica, necesitamos un acercamiento ahí, interservicio, que capaz que el hecho de que yo esté acá ahora también ayuda a fortalecer para seguir trabajando en conjunto por el desarrollo de nuestra universidad, que es lo que más importa. Gracias. Gracias.